Cada miércoles es un reto. No puedo, lo siento. Cada miércoles hay una historia que va más allá de lo que se ve. Es un relato de vida. Este es el milagro por el que habíamos rezado. Ten una actitud positiva, esfuérzate y lo lograrás. Me hizo sonreír. Es un reencuentro, una segunda oportunidad. Lo hicimos, lo hicimos. Kilos Mortales, episodio estreno. Miércoles a las 9, solo en Discovery. ¡Gracias!